El ingreso en prisión de un profesor de un colegio de la localidad valenciana de Sagunto ha sorprendido a los padres de los alumnos. El docente ha sido detenido por tener presuntamente fotos comprometidas de los menores. Es que no nos podemos imaginar que haya podido pasar porque no es un sitio y el profesor además no es un profesor malo ni es un profesor... Hombre, estamos preocupados como le pasaría a cualquier padre en cualquier colegio. Pero vamos que no nos esperábamos esto, no hay ninguna sospecha por parte de nadie, quien soy yo, porque era un profesor como cualquier otro profesor, incluso cariñoso con los niños. La preocupación no solo afecta a los padres, el centro ha manifestado su intranquilidad y apoyo a las familias de los pequeños. Preocupa, es una preocupación inmensa y sobre todo por las posibles familias que puedan estar afectadas. Nosotros no sabemos más. La directora del centro recibió una llamada de las autoridades judiciales comunicándole la detención de uno de los profesores del centro por disponer de fotos comprometidas. Una vez puesta en conocimiento del colegio, la directora lo puso a disposición de las instituciones del centro. Lo mismo que en cuanto tuvimos noticia por las autoridades judiciales de la detención de un trabajador, pues inmediatamente lo comunicamos al equipo directivo, a toda la comunidad educativa, a todos los estamentos, al personal del centro, al consejo escolar y también a inspección educativa. El profesor permaneció en dependencias policiales las 72 horas que permite la ley, tras lo cual fue puesto en libertad provisional con una orden de alejamiento del centro, a la espera de un análisis de la documentación. Apenas 24 horas después, el Juzgado de Instrucción Nº 3 decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.